Los artesanos de los uniformes han comenzado a tallar las medidas de los estudiantes de las instituciones públicas, entre ellas el centro escolar José Antonio Salaberrilla en el municipio de San Francisco Menéndez. Para comenzar a trabajar ya este año 2018, somos proveedores, trabajamos en uniformes escolares y pues ya arrancamos con todo. Los alumnos han dado inicio a sus clases sin ningún tipo de problemas en su vestuario, ya que el uniforme con el que se han presentado fue entregado a finales del año pasado. Son los que les dieron el año pasado como se los dieron a final de año el último, ese les está sirviendo ahorita, entonces la mayoría tienen su uniforme, solo cuando vienen a física que traen deportivo. Por su parte, los encargados de los estudiantes aseguran que con este tipo de programas se ven beneficiados por parte del Estado. Sí estoy contenta porque les ayudan, yo soy abuelita de dos niños aquí y sí, siempre han recibido la alimentación, los útiles y el uniforme, así que estamos contentos por eso. Los que confeccionan los vestuarios de las escuelas públicas se sienten motivados con el trabajo que les ofrece el gobierno, pero también esperan que los pagos sean agilizados, ya que muchos trabajan con créditos. Los proveedores tendrán un aproximado de 60 días para entregar los uniformes. En esta institución, un aproximado de 300 alumnos serán beneficiados con este programa. Para Carasucía Noticias, Miguel Castro.